Bienvenidos a una nueva emisión de La Patria que te parió El programa streaming del Montevideano Laboratorio de Artes Como siempre junto al escritor Hugo Giovannetti Viola Buenas noches Y hoy en una noche especial por varios aspectos El primero por la calidad de la invitada La maestra Alejandra Pintos ¿Cómo estás Alejandra? Bien, muy feliz Y gracias por venir porque además de la noche especial que hoy es tu cumpleaños Así es Así que muy agradecidos que en una fecha tan especial compartir tu tiempo y tu momento con todos nosotros Y la cantidad de gente que nos acompaña en este programa Y a la vez especial también por otros aspectos ¿Por qué dicen? Ya que vamos a tratar un tema que es desde el punto de vista de la sensibilidad Vamos a tocar el inconsciente Nada menos Sí, hoy hay un fenómeno astrológico En el cual es conocido como el de la luna roja Es un eclipse En fin, no somos astrónomos pero está pasando Y a la vez hoy es el inicio ¿Puede ser Alejandra? De... El calendario más El primer día del calendario más O sea que es el inicio del año Sí, las primeras 24 horas Las primeras 24 horas Que vaya curiosidad también Se acaba de dar a conocer Una cueva maya que encontraron ahora en México Ah A 15 metros de profundidad Con este... ¿Cómo se llama? Es grabaciones... Con los dibujos Los dibujos, ¿no? A 15 metros de profundidad Y dentro de esa cueva Un... Esos lagos que hay de aguas azules Lagos de la piedra Piedras de 5 metros de largo 3 de altura En fin Bueno En el día de hoy Nos propusimos Acercarnos un poco A dos aspectos Aprovechando que están en Montevideo Porque no presentamos A quien te está acompañando También, ¿no? Este... Tampoco le presentamos a ella Y dijimos ¿A qué se dedica a ella? Yo lo estoy diciéndose Porque tenemos la tarjetita Que nos acabas de dar en la mano Ah, ¿verdad? ¿Y qué dice la tarjeta? Es una terapeuta holística integral Que se dedica a las terapias naturales Biodescodificación Transgeneracional Neuroemoción Desbloqueamiento energético Alimentación consciente Ginecología natural Y cannabis medicinal Bien Y... Como estaba anunciado En el... En la carátula de Montevideo Pero... Todo esto Y yo lo sabía Ella acaba de entrar Y ellos acaban de entrar Y el compañero no sé Ni cómo se llamó Bueno Adrián es mi nombre Hola, buenas noches a todos Integrantes Los dos De colectivo canábico Exacto Y aprovechando Hoy Este... Que están en Montevideo Porque el domingo Van a dar un... Un taller de dos módulos Sí El taller Se divide en dos partes La primera parte Damos alimentación Alimentación consciente Herramientas Para aprender a... A comer mejor O a... O a combinar mejor Los alimentos De manera sencilla Sirve para la economía solidaria Porque empieza a manejarse Otro tipo de... De economía Con... Con las compras Y la segunda parte Del taller Es sobre aceites Tinturas Y cremas Que lo hacemos De... De cannabis Llamamos Cannabis integral Porque es... Con una forma Más de... De amor De... De respeto Hacia la planta Usando... En fin Todas las partes De la planta Que podemos ¿No? Y... Y esa misma... Esa misma forma Se puede usar Para hacer aceites De otras plantas Entonces se... ¿Y dónde van a ser Esos talleres? Este taller va a ser dado Viene siendo dado En... Diferentes lados Nosotros estuvimos Ahora en Salto Y el del domingo Es en la policlínica Don Bosco Donde funciona la policlínica Es importante Para los oyentes Sí Eh... La dirección Es en... Ruta 8 Creamos 16 ¿Y a qué hora Y con... Con cuatro duras A partir de las 15 horas El primer taller Que es de alimentación No lo podemos dar Por separados Ajá La verdad que los dábamos En algún momento Por separados Como dos temas diferentes Pero comprendemos Que todo tipo De sanación O tipo de... De... De búsqueda De andar mejor De... Para personas Que tengan patologías O no Y para cualquier tipo De patologías La alimentación Es fundamental Entonces no lo podíamos Separar De lo que era el cannabis Por lo menos Lo que fuimos aprendiendo En nuestra experiencia ¿No? Entonces El taller De cannabis Terminaba Siempre hablándose Sobre la alimentación ¿No? Entonces se decidió Hacer dos talleres En uno Eh... Dura aproximadamente Cuatro horas Eh... Ambos talleres Con un break En el medio Alejandra Hablaste de Eh... Amor Y el respeto A la planta Nos encontramos En un momento Donde... Eh... Ha sido legalizada O regulada Y que ha despertado Este... Aquellos que quieren plantarla Pero ha despertado Pero ha despertado también Eh... Eh... La faceta Industrial A través de los textiles Manejo de los textiles Y la medicinal Que de a poco Y eso lleva Eh... A procesos Que no son nada gratos Porque ya se entra A degradar La... Eh... Ese amor Tú ves ¿Cómo ves Estos momentos? ¿En qué se diferencia Eh... La sed de una industrialización Que lleva A Lo que tú decís El amor Este... Que uno le dedica Para sanar Lo que pasa Que toda cultura O todo... Eh... Perdón Si algún... ¿Cómo lo digo? Sin herir Susceptibilidades De amigos De compañeras De... Claro Por supuesto Se trata para informarnos Eh... Eh... Entiendo que No podemos ir contra eso ¿Verdad? O sea Los capitales De otras partes del mundo Eh... Los grandes cultivadores El negocio Eh... No sé No lo podemos limitar O sea Ellos van en expansión Porque también Es una cultura Que venía De una prohibición Y fue ahí Donde Se ganó Terreno Sobre lo que es La publicidad Sobre las revistas De cannabis Sobre la información De cannabis Sobre los videos De cómo hacer aceite O sea Ya vienen Eh... Israel está muy avanzado En el tema Yo te iba a preguntar Justamente eso Porque todo lo que Aparentemente Puede resultar negativo Lo respeto Y lo positivo Que es el Que tú me habías mandado Una vez La información De un científico Judío Sí Rafael Mechoula Ajá Él es el Que separa Las moléculas De la planta Y patenta Los nombres ¿No? THC CBD Que son los componentes Son muchísimos Los componentes La verdad que Solo se le da A dos La importancia Como que son Los más fuertes Pero sin los demás Eh... No sé si actúa Ajá Tengo mis... Eh... Como trabajamos Con todas las partes De la planta Sabemos que tiene Todos los componentes De la planta Ajá Y como... Es como el romero ¿No? O sea Eh... Como otras plantas Alejandra entonces Decías de toda la planta Quiere decir que Las flores Las hojas El tallo La raíz Todas en su combinación Tienen usos Diferentes Todas son Además Medicinales Puede ser este... Sí Principalmente nosotros Reivindicamos La fuerza de la planta Mache Ajá Esa... La que se desecha Sí En realidad Viste Es tan fuerte Esta planta Que... Ella misma Después Igual va a volver Eh... A querer reproducirse Se forma Hermafrodita Y ella misma Se hace su parte De abajo ¿No? Para... El intento De reproducirse Entonces Estamos... Por lo menos Estamos viendo De que En los cultivos De los compañeros De las compañeras De... Que estamos en el colectivo Que tenemos contacto No hay tanta abundancia De planta macho Tampoco Entonces Es una escasez De ese tipo Él me mira con caras No entiende Porque las plantas Son... Eh... Dioicas O monoicas Entonces Si esta planta La de cannabis Tiene Eh... Su femia Y su... Macho Como la ruda Viste Que tiene Hembre y macho No, no, no No estoy a tanto de nada Eso La ruda tampoco Bueno No, no No hilo Está bien Porque son... Son mundos Que la interacción Con las plantas Eh... El aparato reproductor De la planta Está la flor Eh... Y... El polen De la otra planta Viene y poleniza Esa flor Entonces Esa flor Pasa a tener Sus pistilos Su flor Pero además Semillas Y eso Es lo que yo traje Acá en la mesa ¿No? Ajá O sea la importancia Bueno, sería bueno Que contaras A los que nos están oyendo Eh... Esto que tú armaste Acá de Leya En este momento Existe un altarcito Es un pequeño altar Sí ¿Y por qué? Porque creo que está bueno Traer la sabiduría De las plantas De las semillas De los abuelos Contá un poquito Que es lo que estamos viendo acá Bueno, acá tenés semillitas De todo Orgánico Ya son semillas De personas Que nos fueron dando En donación Acá tenés Unas amatistas Cuarzos Las formas Geométricas Algunas Y Torre García usaba El cuadrado El triángulo Y el círculo Claro En las tres Para llegar a la geometría Aura Tenemos este círculo Que representa la luna Ah, es que Ajá Y es la luna Con sus fases La luna Regula Las mareas Regula La salvia De las plantas Y también Regula Nuestra agua Interior Somos líquido Por dentro 80% El hombre 75% La mujer Depende De la contextura Pero andamos Pero andamos En eso Entonces también Regula Nuestros ciclos Y hoy estamos En luna llena ¿No? Ajá Y encima roja O sea Bien para que hablemos De ella Bien Los antiguos Los antiguos Los primeros Se guiaban mucho Por la luna Tenemos fases diferentes No es lo mismo Ir al psicólogo En luna nueva Que en luna Decreciente Ajá Eso es como Que se fue Perdiendo Esa información Yo digo Que la cultura Para que sea Tenemos que Vivirla Entonces Esto es Información Que hay que Compartir Porque Los niños Por ejemplo Convulsionan Mucho En luna llena Entonces Si la mamá Sabe La mamá Se puede Preparar Porque se viene La luna llena Entonces Ella toma Las cosas Desde otro lado No la sorprende Es lo mismo Que la mujer Y la menstruación Nos sorprende Cuando nos viene Nuestra luna Yo hablo de luna Interior Mi menstruación Luna roja Porque Y justo está hoy ¿No? Sí Y Entonces Hay diferentes fases Que llevan Al ciclo De la mujer Y de repente Hay como Todo un prejuicio Antes de que nos venga La menstruación Que estamos Locas Prácticamente ¿No? Y En realidad Lo que tenemos Aparte De una tensión Premenstrual Es una fase Donde la mujer Ya Digamos Que lo que Aguantó Durante todo el mes Ahí ya no aguanta Pero si yo sé Pero si yo sé Que estoy entrando En esa fase Yo le puedo hablar A mis amigos A mis compañeros A mis compañeros A mis amigas Guarda que estamos En esta sensibilidad Entonces Es como Conocernos a nosotros mismos Al menos estaría Porque nos está Nos está oyendo Gente Que como es mi caso No estamos A tanto de nada De esto Yo estoy viendo acá Taller Un papelito Que me diste Taller integral De cannabis Y alimentación Consciente Tinturas Las cremas Aceites Y en salto El afiche Decía El arte Del bien vivir Sí Entonces Es muy importante Para mí Son dos cosas Además Tú te presentás Como una terapeuta Holística Integral Toda la holística Nosotros tuvimos Hace poco Un colaborador Que hizo una tesis Sobre la holística Actual En estos tiempos De Digamos De emergencia De la antigua Sabiduría ¿No? Yo soy muy Junguiano Me interesa mucho Todo lo que proviene De las culturas Milenarias Este Digo Por un lado Está lo que se llama New Age Hay New Age Frívolas Superficiales Pero por otro lado Hay holística Y lo holístico Tiene que ver Con la Búsqueda De la Trascendencia Que esa es la clave Eso es lo que Más o menos Fue guillotinado En 1790 A pesar de que se festeje Todavía la revolución francesa Más bien guillotinado Entre otras cosas La búsqueda De la Trascendencia Y así estamos Desde ese tiempo Hasta ahora Sin embargo Parecería que En los últimos 30 o 40 años Hay una generalización De una búsqueda De trascendencia A través de distintas Lo tuyo Son técnicas Esa es una pregunta ¿De dónde viene Tu aprendizaje? Bueno ¿Dónde está enraizado? Vienen los abuelos Y las abuelas Es información Que uno Yo digo que somos Como una gran cartera De mujer ¿No? Que tenemos Mucha información Y una vez Que la empezás A decodificar Que la bajás Que la llevas A la práctica Vos podés hablar Después Desde otro lugar Como Terapeuta Si bien Yo estoy En temas de salud De los 20 años Trabajo hoy Con un equipo Con compañeros A partir de La cultura Para nosotros La salud Es un tema cultural Y Es un tema cultural Que tenemos que Cambiarlo De alguna manera O Mostrar Esta realidad Que es posible O con la alimentación Pero Los conocimientos Vienen de los abuelos Y las abuelas Es un conocimiento Enrealizados En 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 lo indígena En las culturas De la tierra Sudamericana O No sé No sé Te pregunto Sí Yo Me declaro Mujer de la tierra Guardiana de la semilla Y las semillas Son nuestros hijos También Entonces Sí Vienen de la tierra Yo Trabajo la tierra Me sano Con la tierra La necesidad De De devolverle a ella Tanto que da por nosotros ¿No? Y de hecho Trabajar de esta manera Con el medio ambiente También hizo que cuidara Mi medio ambiente ¿No? Yo entré en una conciencia Que mi medio ambiente interior Es una de las cosas Es una de las cosas que tenemos Que aprender a cuidar O a Amar Y dentro de lo que está en la mesa Que no nombraste Y que estamos saboreando Gracias Son hojas de coca Estas son las hojas de coca Estuviste por el norte argentino Aprendiendo Vinculándote Con los conocimientos Ancestrales ¿Me decías tú? Sí, claro Bueno En cuanto a viaje Mi vida entera Pasé viajando Por diferentes culturas Nutriéndome Entonces Eran Desde los niños Que para mí también Son abuelos Abuelas Que me daban las clases Hasta Gente grande ¿No? Come chingones Ir y convivir Y aprender De las plantas Y del desapego De lo industrial ¿No? Del desapego De estar viajando Y alimentarse bien También es difícil Cuesta Mantenerlo ¿No? Pero Trabajando en la reducción De daño Que es otra cosa Que aprendimos después Con la regulación Que hablabas vos Apareció lo que era La reducción de daño Entonces podemos De todo lo dañino Que hay Empezar a sacar cosas Y quedarnos Con lo menos Insano ¿No? Y todo eso Tiende a A la búsqueda De lo que Bueno Hace poco Hace unos días Vi una obra de teatro Que se llama Ser Humana Hecha por Angie Oña Y Freddy González En unión personal Que va a estar El día más que viene Está hoy No Va a estar Angie Oña En las partes Angie Oña va a estar acá Sí Que yo Esa es la obra de teatro Más importante Que vi en mi vida En Uruguay Por cierto Que tanto Moury Crucé Como yo No No somos Muy admiradores Del teatro uruguayo Lo encontramos Este Técnicamente Bien administrado Y todo Pero Como precisamente Como que no busca Lo que pedía Harto La búsqueda El sacudimiento Con lo extraordinario Lo extraordinario Decía Claro No en un sentido Religioso Precisamente Sino en el sentido De De la trascendencia De la De la terrible Rutina Y mediocridad Cotidiana De Ustedes viven en Pirápolis Pero nosotros vivimos En tonto video Como decía Rey Rizig Que sigue Sigue siendo Tonto video Sigue siendo Tonto video Cada vez Más infame Más mezquina Más mentirosa Más disfrazada De culturosa Este Entonces La gente Se va desapegando De la No No un buen desapego Sino que se va desapegando De De la necesidad De la trascendencia De sentirse O religioso O por lo menos Religado O por lo menos Casado con el cosmos Las bodas interiores Es como quiera llamarle Yo si Guasapeo Por ejemplo Una Algo que no Que no tenga que ver Bueno Hoy por ejemplo Me mandaron una virgen Yo soy católico Pero la virgen La conocí Antes de ser católico La conocí Depositada en una persona En una muchacha En París Y yo sé Que hay gente Que no puedo Mandarle una virgen Por whatsapp Porque me dicen Por favor Esas cosas No Esas cosas No Como si En una cultura Laica Fuera ofender A alguien Que uno Mande una virgen Bueno de hecho Era la virgen Nos privaron Nos privaron De la virgen La ramla Entonces Así como pasa eso Yo mando un whatsapp Con la virgen Y me dicen Por favor Estas cosas Me molestan Y eso medio El motovidiano El motovidiano Medio No estoy molesto Pensando que todos Los motovidianos Son tontos Tiene como una especie De Yo lo escuché Definir hace poco Como cristofobia Me pareció Acertado Porque lo he padecido Lo he padecido En mi familia Lo he padecido En Relaciones Muy íntimas Gente que tiene Nace Y se Cría En un ambiente Que en general Es cristofobia Por eso por ejemplo Funcionó también Esa porquería Que es el código da Vinci Que es una vergüenza Escrita por Dan Brown Es una Es una vergüenza Hizo 80 millones de dólares Con esa novela Y en el principio pone Todo esto es ficción El tipo Lo más honesto Del mundo Pero que planteaba Que Cristo no era Cristo Que había sucesores Con la Magdalena Puede haber pasado Pero él decía Que no era verdad Y yo conocí gente Que vivía lamentablemente Junto a mí Que nunca leyó Un libro mío Que en tres días Compró Localizó Y leyó El código da Vinci Porque Tiene la necesidad De que En caso de Cristo Para la de Jesús Para nombrar un profeta Puede ser también Buda O puede ser Tiene necesidad De que El profeta No haya sido profeta O sea Que no haya trascendencia Que no haya divinidad Le tienen miedo A lo divino O en lo sagrado O en lo sagrado O en todo caso A lo misterioso Yo le llamo Irónicamente Los agnósticos Sonrientes Porque te dicen Sí, yo a veces Yo a veces siento Que creo en algo A veces no Y yo digo ¿Por qué no probás A darte cuentas Si crees o no crees? No, acá Se cultiva El agnosticismo Sonriente Que te lleva A una irresponsabilidad Espiritual casi total Porque desaparecer Lo sagrado Y me da la impresión De que todo esto De las plantas Tiene que ver Con la sacralidad De la madre tierra De la naturaleza Y que lleva Como decís tú Acá El arte Del bien vivir Es un arte Es muy difícil ¿No? Sí Pero cuando lo vamos Haciendo Naturalmente Sale No hay mayores Complicaciones O sea Es querer Hacer las cosas bien Pero aguantar Esa vocación En esta cultura Es muy difícil En esta culturita Bueno Por eso Nosotros creemos Realmente Que los conocimientos Son para compartir O sea Más seamos las células Que estemos haciendo Una vibración O una energía Por la tierra Por las plantas No es solo mi lucha Yo digo que somos Un gran tren O sea Tenemos diferentes vagones Pero vamos todos Hacia el mismo Déjame sumar Porque seguramente No lo vas a decir Tú lo que estás diciendo Hugo Estás hablando Estamos hablando Con una Primero Una mujer Que Para que veas Lo discriminada Que puede ser Este movimiento De Este Que integra ella Este Este verano Y va a ser Porque es de toda Latinoamérica El grito rock Y la propia Junta Y la propia junta De Piriápolis Este ¿Qué le va a decir Y bueno Porque Para el uruguayo medio No para el oriental Artiguista Para el uruguayo medio Acá estamos en un Cuartelito artiguista Este Hablar de todas Estas cosas Y que tú hables De esa nación Y estás hablando De que estás Desde los 20 años Este Bueno Y mi padre En el taller Torres García Entonces yo estoy Vinculado A A Torres García Y su concepción Del universalismo Desde niño Este Álvaro Moure Ha tenido Experiencias Comunitarias Pero La mayoría De la población Nos acusaría En este momento No nos acusaría Te dice Si están delirando Bueno Pero entonces Vamos a Justamente Porque acá hay una Diferencia sustancial Escuchemos Testimonios Entonces Si esto es Ah bueno Como tú decías La Virgen Se ofende la gente Yo ni te hablo Que soy taoísta Ya ni hablo Bueno Eso es un loco total Por supuesto Entonces Ya no hablo Muy bien Entonces hablemos De ejemplos Cuando tú dijiste Alejandra Una sanadora Cuando yo dije Una maestra sanadora Bueno hablemos De ejemplos concretos Porque acá Estamos hablando De la existencia Y hay ejemplos De sanación Decime Dos o tres Alejandra En sanación Estamos hablando Del cuerpo físico Y del cuerpo espiritual Por eso hablamos De cannabis integral No podemos Separarnos Y desmembrarnos Y el cuerpo Por un lado Y el espíritu Y por otro Por eso trabajo Desde la bio Neuroemoción Los anclajes De las memorias Emocionales Que van Desde el proyecto Sentido Hasta los antepasados Nuestros O sea Nosotros no somos Solo nosotros Somos nosotros Nuestros padres Nuestros abuelos Y catarabuelos Y si podemos Si podemos ir más atrás Seguramente con los registros Acásticos Seremos otras cosas más Entonces Y somos Perdón El mestizaje Tremendo De la hispanoamérica Con toda la América Original Me hablaste de Europa Y yo pensaba No, y mis abuelos ¿Qué estarían Haciendo en esos años Acá? ¿No? Porque tenemos Esta mezcla De cultura Diversidad cultural Entonces ¿Dónde están Mis orígenes? ¿Dónde está Mi conocimiento? Y están En todos Esos abuelos En mis negros En mis originarios En mis europeos Hasta mis abuelos Portugueses ¿No? O sea Entonces Para mí Ya la tierra Es como que Dejó de tener Fronteras ¿Cómo podemos Trabajar Desde lo que Nos está pasando Como sociedad Con el tema Del cannabis Desde la conciencia Encontramos Que difundiendo En redes A través De la cultura En red Los beneficios Que estábamos teniendo Como sociedad Como autocultivadores Que son O sea Nosotros Queremos que Todos tengan Sus plantitas ¿No? Plantitas tengan Mejor O sea Que No hace mal Adrián Por ejemplo Está acá Y él no consume Recreativos Ahora Pregunta concreta Por ejemplo Ejemplos ¿Tenés tú Ejemplos De sanación De espasmo De epilepsia? Sí Bueno Sanación De epilepsia No puedo decirte Se sanó La epilepsia Si dejaron De tener Las convulsiones Se las descarga Como lo llamamos Sin medicación Tradicional Sin medicación Facundo dejó Absolutamente Toda la medicación Y fue reincorporado A la escuela Este año Después de Cuatro años Tres años Que no iba a la escuela Y ya la mamá Está pudiendo Hacer su propio aceite Porque es todo Un proceso ¿No? No es que Quiero aceite Y sale de la canilla Plantan Los gatitos Se la comen El perrito Bueno Como todo Cuesta Mucho Es un arte Entonces Acompañamos Ese proceso De los padres O de las personas Que quieren Hacer el proceso Del autocultivo Y bueno Y si hay que Fortalecerlo Somos un grupo De los muchos Autocultivadores Que siempre estamos Al servicio Otro caso Por ejemplo Berrugas En la piel Bueno Hubieron Berrugas Molusco Un nene De tres añitos De Piriápolis Que tenía Más de cincuenta Berruguitas En todo el pecho Y le llegaban A la gargantita Me acuerdo Que él me decía Mirá No tengo más La mamá Le empezó A pasar la cremita Y Porque le iban A hacer cirugía En este caso Crema Entonces Crema Crema Sí En este caso Fue crema Esparcida Después del baño Iban a hacer cirugía Y no se la querían hacer Porque iba con anestesia Entonces un niño De tres años Recibir Pero eso se seguía propagando No he hablado últimamente Pero Por lo que entendí Se le fueron todas Y acá hay un testimonio ¿No? Este De Del uso De Cannabis Este Y de su De la sanación Que has visto tú En ti mismo Te has regulado Diferente ¿No? Sí Estaba buscando Mirá Unas fotos De la página De Facebook De Colectivo Canaico De Facundo Que están hablando recién Y justo me decís Yo no sé si soy un caso Soy un caso Un ser humano Que Yo a la conozco Ahora Hace No sé Desde el verano Este Y fue que conocí Lo que ella está contando Y todas estas cosas lindas Y conocí la historia de Facundo Conocí la mamá Por ejemplo Y yo empecé Decidí a usar aceite La primera vez que me dio Me acuerdo Estábamos en la randa De Piriápolis Que ella estaba Y me miraba Con carita como de pilla Y yo estaba Como para darme una siesta Ya era de noche De ahí Y he ido 30 kilómetros En bicicleta De donde vivo yo Hasta Piriápolis Y quedé Relajado Y quedé Una calma Esa ansiedad que uno tiene Por lo general Cuando fuma mucho Cuando hace cosas Sin sentido Que a veces decís ¿Por qué este día se lo voy a poner? Fuma el tabaco La refrigió Fuma el tabaco Claro Ahí está Y bueno Estuvo buenísimo Y aparte Empecé a usar aceite Que ese aceite Lo habías hecho ¿Vos sale? ¿O no? Sí Después me pasaron otro aceite De una familia de acá De Montevideo Que hace aceite Y lo usó mi hijo Tengo un hijo de 12 Mi hija De un año y medio Casi dos Que cumplió el septiembre También Ella por ejemplo Tiene bronco espasmo Y eso también Le ha ayudado Con la alimentación Porque sin alimentación Solo decía la mamá de ella Sin cambiar un poco La alimentación No ibas a servir De nada Porque en él Es una aspirina Que tú en la cabeza Te tomás Y ya está No Es como un proceso De estar mejor Salud Alimentación No tenés Ahora Bronco espasmo O lo que fuera Que te pase Ahí es donde Los acompañamos Donde estamos Para fortalecernos ¿No? Yo sin Adrián No estaría acá Por ejemplo O sin Álvaro No hubiera llegado Con él Como que Siempre estamos Necesitando el otro No importa Qué herramienta Tiene el otro No importa Qué necesitamos Dar y recibir También Entonces En este proceso De que él Le llevó la información A la mamá De ese niño Esa mamá Baja la información Se acuerda En el supermercado De comprar Todo lleva Un proceso Entonces Hay personas Que por ahí Tenemos No sé Cómo decirlo Otra Un 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 calibraje Que decimos Bueno Dejo de comer La carne De alger De otras personas Que llevan Un proceso Entonces Que tienen Ellos le llaman Recaída Yo le llamo Consumo Para mí Yo soy Bueno En mi caso Por ejemplo Yo soy alcohólico Reformado Yo también Tuve 10 años Sin tomar Sí Pero voy a tomar Un poco El año pasado Y En tres reuniones Donde Yo estoy muy terapizado Y terapia es un guiano Aparece el niño interior Y A la mierda Entonces Tuve que Hacer Una cura Personal Que hago yo Yo hablo con Satanás Directamente Porque Para mí Es el elixir Del diablo De la autodestrucción Ya tengo 70 años Ya no puedo tomar Una gota nunca más Porque pensé Que me había librado Y no me había librado Entonces Ustedes Cómo se enfrentan A los verdaderos Fantasmas Demonios Se les puede decir Neurosis También No hay problema Jung Iba a charlar Con los chamanes Del norte de México Cómo te enfrentás Con 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 el inconsciente De la gente Que no Se religa consigo misma Cómo Cómo la llevás Hasta el tesoro Difícil de encontrar A través De estas Sanaciones En realidad En realidad Uno no puede Insistirle a nadie Para que haga un camino Que no es el que tiene que hacer En ese momento Entonces no hay nada bien Ni nada mal Vos podés Mostrarle a las personas Que Mediante un árbol Genealógico De quien es doble A quien está reparando En el árbol Pero Yo no le doy Vida A ningún demonio Yo creo En la madre tierra Y trabajo sobre eso Y trabajo sobre el cosmos Y creo realmente Que En la conciencia Del ser Están las oscuridades También Hay que reconocerla Eso es lo que A sola A la cultura occidental Me tiene una estadística Dos suicidios Por día En Uruguay Sí Es tremenda La cantidad de suicidio A mí me interesa mucho Trabajar con los jóvenes Y hay una palabra Que es la desesperanza Sí Sí Hoy hablaste de amor Hablaste de O sea Así como Hacer desaparecer Una verruga O Un montón de verrugas O Cambiar la alimentación De alguien ¿Cómo ¿Cómo Le das guerra A esa desesperanza? ¿Cómo San Jorge Mata al dragón Y se apodera De la fuerza del dragón La desesperanza Tiene mucha fuerza Pero el amor incondicional Cuando supera La desesperanza Agarra la fuerza De la desesperanza Para usarla Para amar Más ¿Y ¿Cómo Se produce Una sanación? Yo no puedo hacer Nada por el otro ¿Por el otro? ¿Qué tiene que hacer? Claro Yo no hago nada Y nada de lo que Estamos hablando Vos lo desconocés Vos sabés Toda la audiencia Sabe lo que yo estoy hablando O sea Somos Ya sabios Y basándose en eso Por eso yo respeto mucho Esta planta El cannabis Porque es una planta De conexión espiritual Es una planta Que expande La conciencia La sensibilidad Eso es la base Es una planta Que te limpia Del alcohol Que te limpia Los malos pensamientos Pero tenés que acompañarlo De De una De querer Un bien vivir Querer salvar Entender que Tu microcosmos Tiene que importar Y que en eso Influye la alimentación Estabas diciendo ¿Qué ibas a decir? Que no comías carne Te ibas a definir En cuanto a tu alimentación Pero yo traje acá En el altar No sé si ves Ella es mi amiga Es la vaquita Es una vaquita Que mueve la cabeza Es muy simpática Porque Ya no son las vacas Que criaban Nuestros abuelos Que se carneaban O que O nuestros ancestros Salían a cazar ¿No? O sea Estamos comiendo Una carne De muy baja calidad Muy contaminada Muchas vacunas Mucho descontrol Porque no hay Quien controle No es necesario Tener que consumirlo A diario No es un alimento Que te dé energía Las proteínas Se pueden conseguir Desde otro lado Es un alimento caro Y si hablamos De economía solidaria Que entra en la cultura Del bien vivir Obviamente Es un alimento Sería caro Porque también Me enferma Y eso es lo que explicamos En el taller El por qué ¿No? Porque Conoce Una Acidez en el cuerpo Que demora Tantas horas En digerirse Que provoca Que esas células No puedan trabajar En todo lo que tienen Que trabajar realmente Que es en producir Calor Fuerza Buen sueño Buen descanso ¿No? O sea Demora tanto En la digestión Que es contraproducente Y si estamos hablando Que son personas Que están buscando Una mejor calidad De vida Bueno Tenemos que hablar También de esto Entonces Viste Que hablamos De una parte Espiritual Que te vincula La planta El inconsciente Liberar De dejar Si El tesoro De la persona Está En la profundidad De la persona Pero acompañada Con Una alimentación Acorde también Que la alimentación Bueno Estamos hablando Justamente En este caso De la carne De hecho Es una ciencia ¿No? La ciencia Trofológica ¿Sabes qué me regaló Un amigo En Buenos Aires Hace unos meses Un libro De 1903 Creo que es No quiero Lo tengo ahí De medicina Me dijo Toma Ale Esto te va a servir Muchísimo a vos Y le Abro así Farmacología Y digo ¿Qué me veo? ¿Cómo se farmacomí? Las 20 primeras páginas Hablan sobre la alimentación Las 20 primeras páginas De la importancia De la alimentación Previa a cualquier tratamiento Entonces estamos hablando De una necesidad De también expandir Este conocimiento Cultural Desarraigado Y que Para una mamá Que está en una problemática Darle a un niño Un pollo Adentro de una licuadora Es un problema Lo es para cualquiera ¿No? Pero En esos casos O sea Hemos visto que Convulsionan Más cantidad De descarga Es porque No fueron de cuerpo La colonterapia La hidrocoloterapia Tenemos compañeras Que hacen Que hacen ese tipo De terapia Es como que Somos tantos Hay compañeros Psicólogos Ostalmólogos Nutricionistas Que Tenemos tanta información Entre todos Por eso ¿De quién nos nutrimos? Nos nutrimos de todos Que yo aprendo De ustedes Y ustedes Recordamos ¿No? Es un poco Darles esas herramientas En un pequeño taller Que es una introducción ¿No? Tampoco es que Y otra pregunta También Que Tomo un poco De auge Estos tiempos Pero Sé que Tu punto de vista Es más profundo Del que está Digamos En el tapete Tú hablabas También Un conocimiento De El punto de vista De mujer De conocerte a ti El ciclo de la luna Las menstruaciones Hay todo ahí Un Camino profundo De conocimiento Y Qué maravilloso Que es la vida Porque siempre nos pone Los espejos perfectos ¿No? Y tengo a él Hablando a alguien Tan Con tanta fe Sobre la Virgen Que La verdad Que acredito En lo que vos Acreditaste Respeto Te quiero Y te acepto Y yo también Te agradezco Y te quiero Desde el momento Que yo cuento Lo que te conté Mi contacto Con Con el Numen Virginal Que no No tiene mucha explicación Este Y tú me escuchaste Como si yo no estuviera loco Y ya estamos vinculados A un nivel Profundo Por supuesto Y dejarles contarte Que 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 En el En el amor Tántrico ¿No? Se cree En una madre Creadora De todo el cosmos Esa es Ya Ella en su Benvolencia En su amor Tenía toda esa energía ¿No? Sabemos que todo Fue una energía Explotó Era un bim-bam Para cualquier Cualquier religión No se sabe El sexo De la divinidad Bueno Los propios Católicos Que hablan De Dios Barbudo El cura mismo Te dice No Nosotros no sabemos Si Y Que forma Tiene la divinidad Talmente Existen los profetas Que representan ¿No? Pero La divinidad Es una energía Que Bueno Hablamos del Dios vivo Si Pero No se si sabes Que la palabra Espíritu Santo Yejiná Es femenina Teníamos que decir La Espíritu Santo Si Me estaba riendo Porque pensaba La cosmos Si Bueno Pero resulta Que esta yakti Explota en ese Vim-bam De amor Y crea el yoni Que es este símbolo Que tu lo estabas Haciendo hace un rato Y esto es el símbolo De la vagina De la mujer Claro Es el yoni ¿No? De donde venimos todos De la importancia De empezar a conectarnos Con lo femenino Desde el amor ¿No? Porque venimos De una cultura Conectándonos Con lo masculino Y de hecho Las mujeres Masculinizándonos Para poder pertenecer Muchas veces Entonces En este Integrarnos ¿No? En la Integrar la dualidad Para llegar a una unidad Y ya que estábamos Hablando Del símbolo Este Lo que le costó Al pobre pintor Curvé Estar Censurado En Facebook En este momento Hizo un sexo de mujer Famoso Un cuadro famoso Que divino Que está Que está censurado Porque lo consideran obsceno Sí, no Y no solo él Está Los pintores Fiamencos Censurados Porque ya un sexo Para el puritanismo Que quieren imponer En las redes Y los austríacos Klimt Y Schiele Todo eso Está censurado Concretamente En Facebook Pero están censurados En Europa Han hecho Los británicos Protestaron Hicieron exposiciones Con las partes Tapadas ¿Podés creer tú Eso? Sí, bueno Las madres No pueden dar el pecho En Buenos Aires ¿No? ¿Es eso? Sí, bueno Socialmente Hasta la gente se espanta Como si fuera algo Y yo siempre digo Bueno, eso es un detalle No menor El amamantar Es obsceno ¿Tú podés creer eso? Y bueno A eso vamos llegando Es increíble Sin embargo Hace poco Me recomendaron Una película Argentina Que pido por favor A los lectores Yo les digo lectores Que traten de no verla Lo que va a hacer Que traten de verla Ya siento que la vea Sí, sí Bueno Pero me la recomendó Me la recomendaron Se llama Sangre en la boca Y trabaja este muchacho Baraglia Bueno, que ya no es un muchacho Este Es un boxeador Pero lo que es Digo Yo no tengo Ningún problema Con ver a una mujer desnuda A mí me encanta Pero es una película Absolutamente Pornográfica Simplemente está mostrando Una mujer muy bonita Que se empieza a encamar Con un boxeador Está toda la película Pegándose en el ring Y pumba, pumba, pumba Con el sexo Y eso estuvo nominado En un festival Eso es un comercio Es una coproducción argentina-italiana Es una porquería Está desprovista De todo lo que pueda tener interés Excepto la venta Del sexo explícito Bueno, pues justamente Lo que pasa es negociación Con nuestras propias represiones El propio mercado Te funciona Te fomenta la represión Para que consumas Es decir Como una batería De un auto Tiene que estar vendiéndola Una foto De una mujer desnuda Sentada arriba de la batería Son estimulantes Son estimulantes Estamos todo el tiempo Consumiendo estimulantes Depresores ¿Y por qué? Porque proponen Paraísos artificiales Sí Porque no vivimos En el aquí Y en el ahora Y en el presente eterno Sí Bueno, entonces yo digo ¿Por qué esa película No está censurada Y está censurado Sheila y Klimt? Claro Eso es un contrasentido Y no Pasa eso con la marihuana Por ejemplo Con el cannabis Ahora hay todo un comercio Con el cannabis Hay una moda Y una regularización Regula Regulación Regulación Del cannabis Poder cultivarlo Poder ir a comprar Y viene aprovechado Por algunos políticos Por eso Y por empresarios Y se ha generado Un comercio en Uruguay Y bueno Nosotros no tenemos Nada que ver con eso Por ejemplo A veces decimos Colectivo Canalco Y creen que es un club No, no No tenemos nada que ver Con un club O sea No es que nos juntamos A fumar No es que Hacemos competencia De planta A ver cuál es más buena Cuál es Crece más rápido Cuál es la flor más grande No Es otra cosa Es como Generar una comunidad Una red De intercambio Con personas En la solidaridad En Che, ¿qué te está pasando? Te tiro una onda Te ayudo ¿Me ayudás? Y bueno Nada menos Ayudar a vivir Y como cosa sana Porque eso es lo que cuesta tanto Nosotros tenemos Una compañera Que es la reina del kefir O sea El kefir son probióticos Es Lactobacillus Es muy fuerte El proceso De regeneración Del intestino A través del kefir Y los beneficios Que trae Y esta compañera Es la que Siempre que alguien Está necesitando El kefir Ella Colabora con el kefir Somos una cadena De colaboradores Que hacen posible Este tipo de proyectos Que nos podamos dar Un taller Lo dimos en salto En el instituto De formación docente ¿Y cómo le fue? Hablando de temas Como cultura Para mí Con que una persona Quede motivada Ya hacia el autocultivo Y hacia un Mejor Mejora De calidad de vida Yo me siento satisfecha ¿Viste? Siempre viene Quien tiene que venir Si estamos En que siempre Estamos viviendo En el presente En el lugar correcto No, y además Por lo que hablas Tú también crees Como Maure y yo Nosotros llamamos La arquitectura divina Las cosas se producen Por algo Y en forma paradójica Porque después viene Y le dicen Ah, y esto que fue Casualidad también No, no Esto Pues una cosa para un lado Y otra para el otro La vida es esencialmente No es esencialmente lógica Es esencialmente paradójica Y una vez que pudiste Cruzar a ese umbral Podés entender Un montón de cosas Que antes no entendías Porque si no Todo lo que Lo que no es lógico En el sentido Occidental Eurocéntrico Occidental Este No es verdad Y eso es terrible Sentir que lo que es lógico No es verdad Es terrible Es estar en el infierno Bueno, eso pasa Con los peligros De la gente Que acredita A través de lo que Justifica la ciencia Solamente Exactamente Claro, claro, claro Porque existe la intuición Existen las artes Los lenguajes simbólicos Pero carajo Yo no precisaba Que A ese científico De Harvard Me encantó Que lo dijera Lo de los tres cerebros Este Pero yo vengo De chiquito Escuchando Leyendo a Torre García Leía a Dostoyevsky Este Soy católico Yo no precisaba En el científico En el científico Pero sin embargo Se lo vas a pie a todo el mundo Porque si hay mucha gente Le va a afirmar Un montón de intuiciones Y de certezas ¿Y a ti Espiritual en Europa Lo que decimos Lo que decimos Haber vivido en París Comento algo en la reunión ¿Saben a qué se entregaron En agradecimiento De haber sido rescatados? A ser Monjes budistas Y todos Ah Los víctores Estaban Afeitando O sea La fe Es constitutiva De la naturaleza humana Está en nosotros Porque es nuestra vinculación Con la divinidad Algo que nos trasciende Bueno Hoy El médico De Harvard Hubo un momento Que el periodista Era muy bueno El médico es español El periodista Habla como un uruguayo Muy bueno El periodista Y en determinado momento Pisando huevos Hablaba el científico ¿No? Para no caer precisamente En el terreno Que va a ser rechazado Por la gente Fisicalista Pero en determinado momento Dijo bueno Y le dice el periodista Pero entonces ¿Cómo hacemos Para evitar Ese mal humor O esa Ese descargar Malas energías Ah bueno Y hay que pegar El salto Dicenme Y le dice Y el periodista ¿Y cómo hago yo Para pegar el salto? Ah no No Dice Ahí precisas Fe Dijo el médico ¿Qué es Alejandra? Fe Que Bueno Que fuerte ¿No? Que te dejen Solo con la fe Que fuerte ¿No? Porque podría empezar Por comer Un poco mejor Capaz Ah sí ¿No? Entonces debería ser Una buena respuesta Comenzaba Comiendo mejor Si estás en el Uruguay Y podés tomar el aceite Toma aceite Hacé un tratamiento Por 40 días Curate El estómago En la alimentación En la alimentación En la alimentación Porque somos energía Entonces es seguramente El cuerpo espiritual Que se está manifestando En alguna incomodidad En el cuerpo ¿Cómo definirías Al cuerpo espiritual? Bueno Bueno Es Yo lo refiero Como Mi águila Mi águila Sería Viste La parte más Libre Mi amor Supremo Ni Mirar en todo Más cerca Del Padre Sol Y bueno Está representada Por la iglesia Con 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 la paloma ¿No? Sí Es el ave También Además estás hablando En un lenguaje Bastante Parecido al de la cultura Ya aquí Nosotros estamos hablando A Castaneda Ajá Cuando le habla De 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 Del cuervo Y dice Yo te transformaste En un cuervo Y Castaneda Le pregunta A Don Juan Pero usted me vio volar Don Juan Y dice Es otra cosa Ya lo vas a entender Claro porque son procesos De la psiquis Este Bueno Hay gente Que yo respeto mucho Que están Que dice haber tenido Viajes Interespaciales Está aquella película Carl Sagan Eso viene En Norteamérica Aquella Contacto Que la muchacha No funciona En la nave Pero ella hace Todo el viaje Interior Y se encuentra Con el padre En otro planeta Y cuando la miran De afuera Le dicen Fue terrible No funcionó Dice Pero yo viajé Dice ella Ahora Viste el detalle El detalle Que está Tan sencillo Básico Que estás diciendo Alejandra Y lógico Que para iniciar Cualquier camino Primero Hay que corregir La alimentación Es lo básico Elemental ¿No? Sí Inclusive te diría Que para ir a Consagrar medicinas Es importante Que tú también Sanes Unos días antes La alimentación Y eso Los maestros De ceremonias Los que consagran Las ceremonias Siempre lo recomiendan También ¿No? Digo Las abuelas De antes Vos tenías Un problema Cualquier tipo De enfermedad Fiebre Lo que sea La sopita Te curaban De las Los grises Ahora no Los grises Bueno La mía No hacía Caldo de pollo De verdura De las abuelas Pero para curarte Y siempre decían Tomate un caldito de pollo No Caldito de pollo Yo no lo recomiendo Porque tiene Muchísimas hormonas De hecho Hay denuncias De que los niños Tienen pechos Y las niñas Se desarrollan Precozmente De tanto pollo Que comen Sí No Eso es verdad Pero él está diciendo La abuela Del pollo de gallinero No La gallina feliz La simbólica Si la abuelita Te trae un caldito O si no Si yo iba a dar un examen Mi madre Mi madre Yo soy del 48 Mi madre me hacía leche Con tilo De noche Sí Para La lechuga Sabés que Resulta más Más dócil También Claro Pero yo me acuerdo De la leche con tilo Que Al final Tiene un aspecto Tranquilizador Pero no en un sentido físico Sino en un sentido espiritual O sea Si yo Ya era un boludo Estaba en preparatorio Se quinto o sexto Ahora Sí Pero las preocupaciones La interés Y me hacían en la leche con tilo Y yo me No sé Me caía bien Es simbólico Claro Si tu madre Tu abuela O alguien que te quiere Te haga algo para vos Claro Tiene un toque de placebo En realidad no Porque mira Gracias a esta planta Nosotros de cannabis Aprendimos De que las propiedades De las plantas Se pueden extraer O en un líquido En agua En un té De esa forma O en una materia grasa Que de hecho En el En el Cannabis Digamos Comercial O de Holly Como me gusta decirle a mí Hacen la leche de cannabis Que es lo más básico Que aprenden a hacerlo Los brownies O la leche Entonces También sacaba Las propiedades De estilo En la leche Es lógico O sea No es Hacía afecto De la mente Calma la mente Claro Sí Calma la mente No y hacia la salvedad Que claro Cuando la abuela de Hugo Decía De caldo de pollo No están hablando No existían Los pollos moros Y los criaderos Y todo eso No, no Era el caliente Era aquel criado Como tú decías ¿No? Cuando se perdió El consumo De la carne De autogestión De autosustento Y pasó a ser Ya aprovechamos Son oligopolios Brasileros No queda Encima de eso No, pero estamos En un país Muy complicado Una buena palabra Que está bueno Autogestión Autogestión de la salud Autogestión de uno Autogestión Al juntarse con otro Como venimos nosotros Que tú nos invitaste Nos invitaron acá Este Eso será también El colectivo Economía solidaria Economía solidaria Juntarse con el otro Hacete amigo De tu vecino Viste Dijeron París La ciudad de Las miradas muertas La oscuridad De la gente El uruguayo Es bastante gris Dramático Muy depresivo En verano En verano es otra cosa En verano es otra cosa Hubo más También Decesos También Pero el uruguayo Es muy afrancesado Y sí, seguramente Toda la estructura De las escuelas Y los liceos Desde José Pedro Varela Hasta la fecha Es afrancesado Y Y la cultura Están marcada Por René Descartes En método De la duda Que terminó Comprobando La existencia De Dios A través del Razonamiento De René Es una cosa Tan evidente Y Y el cartesanismo Lo que no se puede medir No existe Así de sencillo Esa es la frase Lo que no se puede medir No existe Una barbaridad Con respecto a los bárbaros ¿No? ¿Qué te parece? No, y mismo En el marxismo mesiánico En Lenin En materialismo Y en pilio-picticismo El hombre Que fue Para mí fue un gran hombre Pero tira Filosóficamente La teoría del reflejo Es verdad Lo que se puede Percibir Con los cinco sentidos Nada más Y eso es peligroso Pero eso no lo dijo Marca Eso lo dijo Lenin Ah Está en materialismo Y en pilio-picticismo Pero Marx Se sentía más o menos No bien Era materialista Casiamente Sí, pero Es un materialismo Grociero Y en cambio Lenin era un tipo fino Pero Pero filosóficamente Era grosero Sí Bueno Alejandra Un poco para Ya Decirle a la gente Que tú ya lo hablaste Lo que se van a encontrar Nos vamos a encontrar El domingo El domingo Es la policlínica Don Bosco Que queda ahí En la ruta 8 Kilómetro 16 De camino abandonado Ruta 8 Camino abandonado Queda cerca Del estadio nuevo De Peñarol A muy A 300 metros Cerca de zona América Ah, sí Entonces hay locomoción Son las francas Hay grandes edificios Y gran comercio Sí, sí, sí Muy cerca de eso Para llegar hay un bus como el 103 Que es de Kutsa 316 Todo lo que van a Pando Todo lo que van a Pando Si te da 14A 703 D8 L2 Y bueno En bicicleta En auto Y caminando O con auto Cualquier vehículo Pero más o menos En esa zona Para que tengan una idea Cómo llegar Si están interesados En llegar Y conocer más de cerca Sin duda Yo pienso que Tú tocaste temas Que me parecen fundamentales Básicos Y tan naturales Como es Sencillo alimentarse Naturalmente Y buscamos que el taller También sea sencillo Que lo puedan entender Cualquier persona Cualquier mamá Cualquier joven Sea popular Los niños Los niños les encanta Los niños cuando van a los talleres O sea Absorben la información Muy rápido Ellos están Avanzando muchísimo Con las escuelas En muchas cosas Que por ahí No estamos de acuerdo Pero que hace Que nosotros Agarremos un celular hoy Y lo manejemos Como hace 5 años Nunca pensamos Claro Entonces la cultura En red Está yendo tan rápido Que el otro día Me decía mi hijo Uy mamá Compartió alguien De Piriápolis Si te querés No comas carne Y él Asombrado ¿No? Que alguien del pueblo Esté hablando De estos temas De que Por lo menos Si dejas de comer carne Por 40 días Vas a sentir una mejora En el cuerpo Brutal Buenísimo Entonces Que ya que nos cuestionemos Estos temas Estos temas O que los pongamos En la mesa Como cuestión A debatir O a llevar A la familia Me parece Súper gratificante El domingo Nos va a acompañar Pablo Aguilar Que es un Un gran hermano Que Bueno Será la primera vez Que trabajemos juntos Pero Conozco su trabajo Conozco su trayectoria Y él está Trabajando Con la Con la Conmovisión Andina Y viene Como A presentar Un poquito También Para que puedan Llegar a nuestra gente Yo estuve por el norte Argentino Y en los carteles En los kioscos Decían Se vende hoja de coca Y vos Ibas y comprabas La hoja de coca Pero vos hablabas De cannabis allá Y wow Marihuana No Que horrible La cultura Hoy acá O sea Tenemos que tener También esa conexión Que tenían Nuestros ancestros También cuando Eran nómades Ellos se nutrían En sus ferias De trueques En su feria En sus intercambios Y esto es un poco Lo que trata De reivindicar El colectivo canábico Es traer Culturas ancestrales Que puedo ser Yo la que del taller Como puede ser Cualquier otro compañero De De otro tipo De tradición O de otro tipo De cultura Lo que significa Religarse Sí Que no quiere decir Necesariamente Religionarse Sí Con Nuestras raíces Y religarse No quiere decir De liga Viene de Releer Quiere decir Religar Releyere Entonces Releer Eso es lo que hizo Carl Gustav Jung Cuando hizo el viraje Afuera del freudismo El freudismo Con todo Con todo El valor Que puede haber tenido Freud Puso un techo Racional Que todavía Resulta trágico Y Toda esa Esa Concepción De la libido Como solamente Una pulsión sexual Hoy hablaba El amigo Del tema De la De tomar el pecho De De que se consiguiera Obsceno Una madre Que se prohíbe No sé en qué ciudad Dar el pecho Al niño En público Buenos Aires Bueno La primera La primera diferencia Grave Que está registrada En cartas Que tuvieron Jung y Freud Jung era discípulo De Freud Pero vino Porque en un momento Jung le dice Pero maestro Tiene que haber Otro impulso Para la libido Por ejemplo No podemos decir Que un niño Que va A succionar El pecho De la madre Para nutrirse De blancura Alimento Lo hace Por un impulso Erótico Y ahí a la vuelta De la vuelta De la carta Freud le dice No nos apartemos Del dogma Y ahí Y ahí se pelea Entonces Alejandra Para Para redondear No quiero dejar De escapar La posibilidad De algo Que tú nombraste Hoy Y A colación De lo que Esté diciendo Tú hablaste Hoy de amor Hablaste De amor Tántrico Sí Entonces Porque todo esto Hay una diferencia Muy grande Entre Claro Porque la La visión Que está planteando Él Y que viene De Jung De la sexualidad Como animales No son Usándola solo Para la reproducción O el placer momentáneo Cuando vos Hablas Del amor Tántrico Del sexo Tántrico Estás buscando Una elevación De conciencia Con el otro Entonces Si las mujeres Comprendiéramos Y los hombres También Obviamente Porque son los compañeros Pero también Se puede tener Sexo Tántrico Solos Podemos La sexualidad Sagrada Cuando empezamos A interpretar En la ginecología Natural Tocamos estos temas Las mujeres Ya no se dejan Faltar más Al respeto Dejar Dejarse Dejar No se deja más O sea No nos dejamos más Cuando ya empezás A trabajar La sexualidad Sagrada Y el conectarte Con el otro Para elevar La conciencia Es muy profundo Claro Es muy profundo Y entonces No es necesaria Una penetración No va Lo fálico Claro Sino el respeto Hacia el yoni Que es la vagina ¿No? Entonces Es otro Es como una Reversión Cuando vos me hablabas De 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 la religión Propiamente dicho De la virgen A mí se me Se me venían Muchas imágenes ¿No? Porque eso también Nos deligó De la posibilidad De que el sexo Sea sagrado Pasó a ser como Un trámite De maridos ¿No? Entonces No pudimos Desarrollar Como humanidad Como hicieron En la India O en otros lados Para llegar A nuestro andrógeno Que seríamos nosotros Sin una sexualidad Definida Como géneros ¿No? Serían las dos Te preguntaba Por esto Porque Este Para el conocimiento Que tú estás hablando De Tantra Pero que no solo es tantra Sino que es un conocimiento Es como decir que Todos los cristianos Son evangélicos ¿No? Esa sexualidad Que también Y es lo que quizás Falta Apoyar Y es muy importante Para el conocimiento De tanto Machismo Descarnado No descarta La Interacción Entre hombre Y mujer Llámese Burgamente Penetración O mujer y mujer O hombre y hombre Claro Porque Pero A lo que voy Que yo me acuerdo Que tú tuviste un diálogo Con unas personas En la función del hombre A Mantener Su Este Energía Sexual Y no eyacular Ajá Sí Este Que es una de las funciones Fundamentales Para La unión del hombre Y la mujer Y la mujer O la unión que sea ¿No? La energía del hombre En equilibrio Con la energía de la mujer En un círculo ¿Es así? ¿O cómo es? Este Bueno En En El tantra Y el yoga Van de la mano Entonces El tantra Se vive Y el yoga También O sea No es un ejercicio No es únicamente Un ejercicio Activo O no Entonces La sexualidad También es como Que hay que vivirla Y Cuando el hombre Eyacula Pierde su fuerza Vital Pierde la fuerza Entonces Dicen las abuelas Que se afean ¿No? Entonces Cuando llega El clima sexual Vos estás con tu pareja Sube 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 Y vos tenés el orgasmo Y eso decayó Y nos dimos vuelta Y nos dormimos Y te amo mucho Pero Chao Fue un trámite O Algo que le puse Un poco de esmero Pero Igual ¿No? Tiene un Dura un tiempito Pero decae Con la eyaculación En el tantra Cuando tú Asciendes A ese punto Y mantienes Y no eyaculas Eso baja un poquitito Porque te quedas quieto Porque te quedas quieto Porque tomas otros recaudos Porque te esperas Aprendes a esperarte No a ser compulsivo Eso cuesta mucho Para los jóvenes Tenemos que trabajar Para el hombre Para la mujer Para todos Para la mujer Para todos Para esa cultura Porque es un músculo O la sexualidad Se hablamos de la película Perdón No, no Está bien Pero lo que digo Que es un músculo Es como si todo Fuera un músculo Si yo mal ejercito Parece ser que A mí a veces Me han hecho consultas Por temas sexuales graves De esta necesidad compulsiva ¿No? Y es un músculo Que cuando vos Lo dejas De ejercitar O lo ejercitas Con otra conciencia Empieza a bajar El nivel Porque tenemos Mucha sobre excitación Es esto que vos decías Va por un taller mecánico O sea Yo le pedí a mi papá Que llevaba el auto Al mecánico Porque era todo Lleno de fotos De mujeres Y la verdad Me incomodaba Uy, la famosa mujer De los talleres mecánicos Sí O de los clubes de fútbol ¿No? Y todavía no trabajamos En la familia Porque mi tío Lucas Tiene un sticker De una chica De su cuadro preferido Ahí en el ¿No? No son pocas cosas Claro O sea, no son pocas cosas Y es mi tío Que más amo ¿No? Entonces trabajar Pero en el fondo Termina todo en lo mismo La falsificación De lo paradisíaco Espiritual Claro Eso pasa a ser también Un paradiso artificial Sí Cuando vos decías Tachango Nos conocemos Por Facebook Hay gente que se casa Por Facebook O forma pareja Pero otras Es para el cachango Y nosotros hacemos Amigos y hermanos Pero mirá Si la mujer conoce esto Que es el círculo lunar Y ella Está en esta fase Y lo reconoce Ella va a decir Ah Yo estoy moviendo la colita Porque estoy ovulando Y vos Cuando te manejas Un poco con la luna Vos te das cuenta Cuando están Los mamíferos Queriendo Reproducirse Lo ves en los perritos Lo ves en los batidos Lo ves Y la mujer es exactamente igual Y el hombre Es exactamente igual Porque por alto También es la noche De los lobisones ¿No? La luna llena Porque estamos Claro Mirá que detalle Entonces Hay procesos Que son bloqueados Por los sintéticos Que cuando toman Anticonceptivos Cuando El famoso chip de ahora Y todo eso Que no hace Que se puedan regular Con la luna Las mujeres Esa es la verdad Entonces quedan Como desconectadas Quedamos ¿No? Porque yo también ¿Y el hombre? Bueno El hombre es exactamente Igual lo único Que no menstrua Pero la conciencia Del hombre Yo estoy Enamoradísima Porque están despertando Pero así Brotando Como maravillosamente ¿No? Como queriendo Ayer mirábamos Que hay El Maldonado Ah Grupo de varones Así Eso es Los grupos ¿Cómo se llamaban? Bueno Como una forma Decir hombre Dejando de lado El machismo Bueno Revitalizando A la mujer interior Que se va a ganar Esa es la clave Es muy difícil Llegar a eso Porque ese un y un Es Doma dos Mientras un hombre No hace desarrollar Su femineidad interior Son los atributos De la fe La intuición La creatividad Actúa con Como si tuviera A la madre adentro Sí Y que también Tenemos que Y eso es desastroso También tenemos que aprender Que la madre que tenemos adentro No es la madre física Que tuvimos No Pero tiene Reproduce atributos Sí Pero viste Es como que tenemos Que trabajarlo también Si no estamos siempre Como Con esa mamá Que tuvimos física Ladrándonos Y en realidad Es la mamá Que nosotros formamos Y ahí sí Yo la puedo cambiar Yo no puedo cambiar A mi mamá Lo que ella hizo Exactamente Pero puedo cambiar La imagen Que yo tengo de madre Pero ese es el paso Hasta las bodas interiores Claro Si ustedes recambian Al hombre Y nosotros recambiamos A la mujer Más allá de que también Entre la madre Entre la mujer Y su hija Hay un vínculo Muy fuerte Y muy problemático Complejo de lectura Terrible Yo conozco casos Terribles también Mi psiquiatra decía Que la madre y la hija Pueden llegar a ser A cero fundido ¿No? Hay una Y yo lo viví Con mi madre y mi abuela Era casi una esclavitud Yo digo que lo más difícil Que hay es sanar Nuestra propia mamá Nuestra propia Linaje ¿No? Son dos puntos Viste Diferentes De lo que decía Que es lo que estamos Acostumbrados nosotros Es El efecto De la madre Física Sobre nosotros Ah Lo que decía Que estudia un poco La psicología Gestáltica Sí Niño Niña Adulto Adulta Y Madre O abuela No sé Como son los tres niveles En los que hay que Equilibrarse Sí También Viste Como Respetar Aprender a respetar Nuestros ancestros A esa madre A ese padre Que es lo que le tocó Y es lo que Pudo ser Y es lo que Lo que le salió mejor Eligió ser O eligió no ser Sí Inclusive Viste A veces Yo trabajo con Ah Mi mamá me abandonó Y no te habrá hecho un favor Mi mamá No habrá sido esa mamá Y ponernos en el lugar La empatía ¿No? Claro La empatía A veces Mi mamá me dice Mamá No juzgar Aprender de lo que nos pasó Y de lo que queremos hacer Con eso que nos pasó también ¿Quiénes somos para juzgar A nuestros pasados? ¿Quiénes? ¿Desde qué lado Podemos responsabilizar? Pero sí podemos Cambiar Ese pensamiento O esa Esa mamá Que nos habla O ese papá Que nos habla Que en definitiva Nada tiene que ver Con nuestros padres Claro En definitiva Son creaciones Que nosotros nos hicimos De qué tenía Que ser correcto Que me diría papá Que me diría mamá Pero que existe un interior Sí Sí Pero hay una cosa Que la ley Del artillero O papelito canta Tú podés reconocer Con terapia O sin terapia Las angustias Que te provocaron O los bienestares Que te provocaron Perfecto Y ahí hay una diferencia Básica Pero cuando tú Reconoces El daño Que te produjo Algún acto De otro Tienes que agradecerle Y soltarlo No hacemos nada Exactamente Perdonar Sí El gran perdón El perdón El perdón No sana El perdón El perdón es sanador Pero no perdonar Desde el lado De la iglesia El perdón ¿No? Porque hay muchas personas Que se resisten Puede ser de la iglesia O de cualquier lado Se resisten Porque es perdón Si no Yo lo trabajo Más desde el lado De Primero reconocerlo Hay que reconocerlo Porque si yo sigo negando Que No sé Me pasó algo feo Porque fulano de tal O fulano intervino Estoy negándolo Entonces lo que niego Se repite Y me tortura Sí Y que además No hay que mirar para atrás En ese sentido No hay que mirar El daño para atrás No Reconciliarse con los ancestros Pero Si seguís mirando el daño Es imposible perdonar Es que el perdón Me parece que está En reconocerlo Agradecerlo Y soltarlo Reconciliar algo Así ¿Sí? Es como La psicología Habla Hoy por hoy De Actos simbólicos Sí, sí La representación Inclusive Con la ayuda De un amigo Que habla de tu papá Y que vos le puedas decir Todo lo que te pasa Y desde ahí Crean en el inconsciente El cambio Pero tú lo tienes que hacer Es como Es como La torta de cumpleaños Representa la placenta Es la torta redonda Con la velita Que es la placenta Y el cordón umbilical Vos bendecís tu placenta Es un acto simbólico Ya desde niño Y lo digo hoy El día de mi cumpleaños O sea Ya estamos haciendo Un acto Para el inconsciente Porque la placenta Tiene mucho poder Y es otro De los temas Que nosotros hablamos También en algunos talleres ¿No? De ginecología natural De partos naturales Bueno Es como que Todos los temas Te van llevando Y te van hilando A la importancia De la integridad Integrar Sí Y hay algo Que me parece básico Que no 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 sucede En nuestra cultura De Europa Uno no puede hablar demasiado Que la gente No No agradece Lo que le pasa No agradece El haber venido a la vida No agradece Toma el proceso De envejecimiento Del cuerpo Como decrepitud Y no como proceso evolutivo Cuando la psiquis Está hecha Para evolucionar Hacia la luz Está el famoso caso Bueno Yo soy novelista Y conocí mucho a Onetti Y me ayudó mucho literariamente Pero no filosóficamente Porque Porque Onetti consideraba Que todo estaba mal hecho Porque se iba a terminar Y la famosa idea Vilariño Que es una gran poeta Terminó diciéndose En la película Que le hacen Y yo no entiendo Para qué vivimos Y nos vamos a morir Es una frase Una estúpida Y sin embargo Es una gran poeta Hay como una esquizofrenia Y Onetti Era igual también Si no Todo termina Martíneni En el ocaso Pero otro lado Lees las novelas Y son hermosas El tiempo es un esquizo En una palabra En una palabra Diego Onetti Y Lidia Vilariño Porque fue una famosa Pareja romance Bueno No son modélicos Para nada No agradecieron nunca La existencia De ese amor Y además Terminaron diciendo Que la vida No tenía sentido Ese mensaje Lo reciben Las nuevas generaciones Que se fijen En otros ancestros En otros referentes Como se dice Bueno Hay muchos abuelos Que como nosotros Yo soy abuela ¿No? Yo también Que tenemos Que despertar También Ante Yo ya no me puedo Callar Frente a algo Que dicen Que es Como vos decís Una idiotez Es una idiotez No nos podemos callar Frente a lo obvio Lo lógico Porque tenemos nietos Y porque todos los niños Son nuestros nietos No es solo mi nieta Con lo tuyo Lo tuyo Lo del otro Son todos los niños Entonces A mí me encanta El hijo de Adrián Porque es un chiquilín Que Tenía asma O tiene asma O no sé O se ataca Como broncupas Y él solo va Y toma el aceite Porque ella Absorbió La información De que el aceite Por los testimonios Que están en la página De Youtube Y Colectivo Canábico Por amigos De colectivo Que van nutriendo Con sus experiencias O sea Sabe que le va a ser bien Entonces Lograr conseguir Que a un niño Un joven O a un adulto mayor De la tercera edad Le llegue la información Ya tenemos que estar felices Y agradecidos Claro Porque eso va a brotar No importa si el niño Después se lo olvida Como nos pasó a nosotros Porque yo también jugaba A los yuyos Yo era niña Y jugaba con los té Con las hojas de las plantas Y las machocaba En la tacita de plástico Le ponía agua Y Y después me lo olvidé Vuelve la información A eso voy Que no importa Lo que Lo que haga el otro Porque yo también Como que Estar pensando En lo mal que hace el otro No me deja seguir El camino mío Claro Entonces Por ahí No estamos No tenemos que criticar Tanto ese comercio O eso Que había A mí a veces Me agarra Como una impotencia ¿No? O sea como ¡Uuuh! Eso es una Tsunami que se viene ¿Viste? Porque somos una cultura En peligro de extinción Y un ser humano Que En general En los tiempos Que estamos viviendo Todavía En la modernidad Es en la modernidad No No concibe Que la muerte Sea Una coronación De la vida El poeta Juan Carlos Macedo Que era comunista Y no era religioso Escribió dos versos Que están dentro De un poema Pero son esos dos versos De los más grandes Que yo he escuchado En mi vida Dice Porque solo la muerte Construye La espesura Del amor ¿Eh? Y Personalmente Yo en mis libros Tengo dos o tres personajes Que dicen Yo quiero morir Enamorado Del atardecer Con eso No te estoy diciendo Ninguna cosa religiosa Necesariamente Sino Que para Bueno Pero para eso Hay que tomar Mucha sopa De horror Como vos decías Agradecer También lo que te pasó mal Porque Bueno Está en la mística Más antigua Es en la noche oscura Y en el desierto Donde buscas La semilla De eternidad Si también hay que ayudar Al velo que se corra Al velo que se corra Al velo que se corra Y yo Porque es el sostén Del otro Hacia la fe Hacia la fe Ahí está Giselle Que es una mamá Una divina Que a mí me encanta Cuando ella me manda audios Porque ella está pasando Por una situación crítica De salud Y sin embargo Tiene fe Y el aceite Le va devolviendo Dice que Lo había cortado Y los hijos le dijeron Mamá por favor Toma el aceite Porque claro Es mucha presión Para una persona Y la quimio Y todos los problemas Que trae La quimio Y con un aceite simple Anda bárbara Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Bárbaro Bueno Este Creo que Hugo Hemos Nos hemos informado Un montón de cosas Sí, sí De cosas que no Yo no tenía la menor idea Les agradezco mucho Porque Este Es en este terreno Que nosotros tratamos De trabajar No en lo que nos recomienda El establishment Cultural Burgués Tontovidiano Especialmente No tanto Uruguayo Nosotros nos consideramos Orientales Además Y Artigas vivió 15 años en las tolterías De modo que sabría Mucho de eso Era católico también Pero también era religioso Charrúa Era religioso Charrúa Era un mestizo Una mestización religiosa Tenía Artigas Y sin embargo En Ibiray Dirigían Rosario La mesa Cosa que A la muchachada Amazónica No le gusta mucho Reconocer Y mienten Te dicen que no es verdad Es mentira Es mentira No había tecnología No se podían informar Tampoco No podíamos bajar Tanta información Hubo en estos tiempos Una bajada de información Que capaz que Artigas Si hoy recibieron Taller de cannabis Estaba ¿Me entendés? Feliz y contento Pero si Artigas De haber masticado De fomento De fomento De fomento Por favor Él no era bebedor Era fumador De encuentro Eso está bueno Encontramos acá Pero nos quería puntualizar Algo importante De este último taller Que va a dar el colectivo Canábico En la policlínica Don Bosco Que llegamos a ese lugar Gracias al colectivo La Pitanga Que es donde yo vivía Antes Un colectivo Que trabaja Violencia de género Violencia machista Bueno Y ellos nos ofrecieron El lugar Que es una policlínica DASA en realidad Pero la vamos a usar un día Que no hay Nuna otra actividad Y nos brindieron ese espacio Y bueno También Está Claire Una amiga Que ojalá Esté escuchando Que es de la Pitanga Ella se europea Justo de Felga Naciona conmigo belga Y ella no fue a reunión Y me gustaría que esté Porque claro Me decían Hacemos dos cosas Totalmente diferentes El colectivo de la Pitanga Que trabaja La violencia de género Es un caso Que hoy en día Tienen Muchos más Se conocen más Que el esposo Le pega a la mujer Que la mata Que en la calle Las mujeres son acosadas Todo el tiempo Que Bueno Un montón de cosas Bueno Y está muy ligado Lo que hacemos nosotros También Porque es cultura Es salud Y el colectivo de la Pitanga Trabaja la salud Trabaja la salud La familia Yo participé Varios años Ahora me mudé Y nos estoy cerca Del colectivo La Pitanga Pero bueno Ahora nos acercamos Y está Y gracias al colectivo La Pitanga Que trabaja en esa zona De Ruta 8 Villa García Punta de Rieles Con muchas familias Que se acercan Y reciben el apoyo Y la ayuda De ese colectivo Hermoso Bueno Nos brindaron ese espacio Quería recordarlo Y agradecerles también Como a ustedes Que nos invitaron acá Bueno Porque algo Que estamos remarcando Reflotando Si se quiere Con todo Todas estas Personas Las cuales Visitamos Nos visitan Y tenemos interés En esta contracultura Que sigue siendo Cultura combatiente Contra la desecación Espiritual Entonces Y esto es muy importante Porque es Entrelazar O estrechar Los lazos Que nos unen Para hacer un mensaje Mucho más amplio Pero siempre Pero siempre El punto de vista Colectivo Apoyándonos Entonces Alejandra Emprendan El cuerpo El cuerpo es muy sabio También Y revierte Las enfermedades Las enfermedades Se pueden revertir Y si no se revierten También se puede Calmar la situación O mejorar la situación Como es todo Para trascender Tenemos que agradecer Tenemos que aprender A agradecer Y a compartir Y en el compartir Está el dar Y recibir Entonces el taller No se cobra Es aporte amoroso Les pedimos Que sean amorosos Como intentamos A nosotros Porque también Como es un proyecto Autogestionado También Estamos ahí Siempre como En una correría Diaria También Si llegan A saber De algún Espacio Donde podamos Llevar a cabo El centro cultural Que teníamos En Piriápolis Y que en este momento No tenemos Sería magnífico Poder conseguir Una casa Donde podamos Tener nuestras Seis plantas Como corresponde Donde demos Nuestros talleres Donde puedan venir Las personas A hospedarse Hospedamos Más de 300 personas O ciento y pico De personas De todos los países Que venían A ver Que estaba pasando En el Uruguay Y ellos Venían creyendo Que tenían Cannabis En todas las veredas Y venían Con una fantasía Muy grande Y las personas Vinieron Y vivieron Como era Tener una planta En tu jardín Que no sos Ningún descerebrado Por cultivar Entonces me parece Que un espacio Donde nosotros Vivir nuestra cultura Es fundamental Es fundamental Para poder seguir Compartiendo Desde lo integral Porque si no Seguimos Separados Entonces sería Como un lugar Donde Nuclearnos También Y hacer la vivencia Que esto Lo fundamental Es hacer la vivencia La primera vez Que podemos Tener las experiencias En años En años Bien Agradecerte También Igualmente Muchas gracias La pasé bien Quería decir Que en la forma Nos encontramos Nos divertimos mucho El encuentro Es muy divertido En general Sí Ahora le está Quedándose Donde yo vivo También Y nos divertimos mucho Ayudándonos Cuando nos pasan Cosas que no están Tan buenas quizás De eso se trata También El compartir Tratar de pasarla bien Disfrutar Porque dicen Que el verdadero Aprendizaje es Feliz Lúdico Que transmita Alegría Entonces Ale, Alejandra One love One love True love